Y eh, que pasa chavales, vamos aquí con un vídeo más, una nueva serie Roda tu diamante de EM1 Es un arma difícil, lo sé, pero bueno Vamos a echarle cojones Y vamos a sacarla por nuestros cojones Madre mía, eh Pone que hacer cosas Primero lo que vamos a hacer es hacer mierda Y va a hacer que sin accesorios y sin nada Para quitarnos ya las bajas esas Pero bueno, de momento vamos a hacer bajas A ver que sale Madre mía Madre mía, que arma La primera arma que hemos cogido, vaya mierda Roda tu diamante EM1 Bueno, la de rayitos La de rayitos que dijeron que la han mejorado Pero la he probado yo y madre mía, esto no mata ni para atrás Pero ni para atrás Madre mía Que tocho de arma, tío Vamos, va A ver Es que apunta súper lento Vamos, va Me han dicho unos amigos que también sin apuntar va bastante bien No sé, ya lo probaré, pero no lo veo yo, eh Vamos ¿Dónde están? Oye, si hay gente en la partida vendría bien, ¿sabes? Para, no sé, matar y eso Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, chaval Vaya mierda de arma, chaval No va a costar ni nada sacarse esto Madre mía No voy a campear porque ya si campeo ya Es que encima se mueve, tío ¡Ah, la asistencia! ¡Oh, uno! ¡Vamos! Madre mía Es imposible, tío Es que es imposible Madre mía, es imposible, tío ¡Me cago en Dios! Madre mía Madre mía, pues no va a ganar Mira, como no muera ¡Tú! Madre mía, si no, mira Si no lo mato yo, ya me suicido Nah, tío, es imposible Cuando te vienen dos ya, es que es imposible, tío ¡Oh! ¡Joder! ¡Puta! Que no me paran de más Mira, tío, encima me tiran esto, tío Lo que me faltaba ya, tío Me cago en su puta madre Joder, ya empezamos, tío Ya empezamos, tío Si es que llevo una puta baja O dos Dos bajas, tío Madre mía, tío Si es que di asco Doy sida, tío ¡No! ¡Vamos! Lo he matado Venga, por favor Me mata ¿Cómo no me va a matar? ¡Hijo de puto! Mira, me mata Me mata esto Uy ¡Hostia, se ha muerto! Yo no me lo esperaba eso De él ¡Vamos! ¿Qué hace recargando esto? ¡Joder, macho, tío! Es que no voy a pasar de una puta baja seguida, tío ¡Vamos! Eso estaba una bala Bueno, o un rayo Mejor dicho No, no Bien Vamos Va a costar Pero se va a sacar Haremos más de un directo en Twitch ¿Vale? Por si alguien me quiere ver o algo Ya avisaré yo Por aquí Por algún vídeo o algo Que voy a hacer directos Y eso Ya lo podéis ver también A ver, ¿dónde? ¡Oh! Lo ha matado, chaval Madre mía ¿Qué es el puto? Vamos No hay más Vamos, va Que vamos en racha y todo, creo Madre mía UAV Qué bueno soy, coño Vamos Ojo Me forro ¡Ole, torreta, chaval Remota Que no la voy a usar Porque si no No le roba tu arma O sea Ojo Horro a tu arma Madre mía, chaval Pero Pero a ver Pero a ver ¿Cómo se puede ser tan manco Equipo de mierda? Que voy yo con la de rayos Y voy mejor que vosotros, tío Es que, es que Esto es decepcionante Coño Decepcionante, tío Es decepcionante Es que esto Alucinas con las pollas, chaval Mira, que no muere Esto, mi hijo de puta No, no Vamos Mierda Es que asco de equipo, tío Me cago en su puta madre de equipo Míralo ¡Lol! Madre mía de mi alma Madre mía de mi alma, chaval Madre mía ¡Joder! Mira, que me mata Mira, tío Me cago en su puta madre, tío Es imposible, tío ¡Joder! Toma, cabronazo Cómeme un huevo No, no Mueres ¡Ay, ay! ¡Ay, qué susto me he dado! Va, que asco de equipo, tío Es que el pometeo es una hostia Encima me hacen a mí la última El hijo de puta 15 y 17 Madre mía Bueno, al menos he matado algo Bueno, chavales Hasta aquí el episodio de hoy Eh... ¿Qué decir de esta mierda de arma? Que da sida y los compañeros también O sea Si la arma esta da sida Los compañeros dan El ébola Y sida juntos Vaya tela Bueno Pues a ver la clase cómo va De momento tenemos la culata Yo qué sé, al menos Para poner algo, tío Bueno, chavales Pues hasta aquí el vídeo de hoy Me espero que os haya gustado Dad like Suscribiros si queréis Claro, si os ha gustado Y si no, pues No pasa nada Hasta la próxima, chavales Pues hasta aquí el vídeo de hoy Más Y C Más Más